1. Enviar mensaje a contacto que te bloqueó. 2. Foto. 3. Enviar mensaje a contacto que te bloqueó. 3. Enviar mensaje a contacto que te bloqueó. 4. Enviar mensaje a contacto bloqueado. Lo más grave de este asunto, es que con este fallo los usuarios bloqueados no solo pueden enviar mensajes, sino ver el perfil completo de estos. 5. Enviar mensaje a contacto que te bloqueó. 6. Enviar mensaje a contacto que te bloqueó. 6. Enviar mensaje a contacto que te bloqueó. 6. Enviar mensaje a contacto que te bloqueó.